Y la diócesis de Arauca dio a conocer la programación de la Semana Santa en el Departamento de Arauca. Por motivos de la pandemia del COVID-19, aún el aforo será limitado en algunas iglesias del departamento. La comunidad podrá participar en las procesiones siempre y cuando tienen que mantener con sus medidas de bioseguridad. La diócesis de Arauca se alista para la celebración de la Semana Santa del presente año. Las diferentes iglesias católicas en los municipios tendrán su programación para la Semana Mayor. Nos estamos acercando a la celebración de la Semana Santa, que es el evento principal de nuestra expresión de fe, porque contemplamos el misterio de Cristo, nuestro Señor y Redentor. Todas las parroquias y centros parroquiales se están preparando de la mejor manera. Hemos venido ya toda la cuaresma haciendo esa preparación espiritual, pero también en lo que corresponde a las celebraciones que se tendrán. Tradicionalmente, cada parroquia hace su organización. Invitamos a las personas para que se acerquen y estén pendientes, porque aunque hay horarios similares, según cada sitio pueden variar un poco. Se tendrá el Domingo de Ramos, la celebración el Jueves Santo de la Cena del Señor, y el viernes la Pasión del Señor y la Gran Vigilia Pascual, el sábado en la noche y con el Domingo de Resurrección terminamos. Entonces, todas las parroquias se están empeñando en esa preparación. Espero que ojalá puedan conocerla y acudir. Según el Obispo de Arauca, Jaime Cristóbal Abril González, en las iglesias habrán algunas restricciones por la pandemia del COVID-19. Obviamente este año seguimos teniendo algunas restricciones y prevenciones por la pandemia, por las disposiciones que las autoridades nos han dado, como es el todavía no tener aforos en sitios cerrados totalmente al 100%, pero sí ya en un alto porcentaje, el uso del tapabocas en todos nuestros eventos y algunas restricciones en gestos que normalmente hacemos, como se sigue manteniendo la restricción en el gesto de la paz y en la misma recepción, la manera de recibir la comunión. Ya seguramente en las procesiones, este año podremos tener un poco más de apertura y participación, obviamente guardando todos la prudencia que debemos tener. Pienso que la mejor preparación la tiene que hacer cada uno para vivir estos días con toda profundidad y que implique mucha gracia y bendición para cada uno, para nuestras familias y para nuestro territorio, ojalá empeñándonos en un ambiente de paz, de reconciliación y de armonía, que es lo que deseamos y seguramente todos estamos clamando y necesitando. El máximo jerarca de la Iglesia Católica manifestó que también se realizarán las transmisiones a través de las redes sociales de cada parroquia. De todas las cosas hay que aprender lo bueno, yo creo que si algo nos enseñó la pandemia es que también tenemos que abrirnos y utilizar más todos los recursos tecnológicos que tenemos al alcance, obviamente desde nuestras limitaciones. Y todas las parroquias también van a seguir usando estos medios virtuales, especialmente hemos visto las transmisiones por los Facebook Live de las parroquias, y esto también permitirá que algunas de nuestras personas, de nuestros fieles, que tengan todavía dificultad en acudir a los templos, lo puedan hacer. Ya he dicho anteriormente que en sitios cerrados seguimos con alguna restricción, obviamente eso implica que menos personal pueda acudir y entonces estos medios virtuales siguen siendo un recurso muy importante y que se van a seguir teniendo. En las procesiones podrán participar la comunidad que desee siempre y cuando utilicen las medidas de protección de bioseguridad.